O mucho poder, o un padrinazgo muy fuerte, digamos, porque está actuando terriblemente al margen de la ley, casi que impunemente. Doctora Echeverría, ¿cómo ven ustedes esta situación? Sucede que el tribunal que fue imputado por prevaricato por favorecer a Nayar, será ahora el tribunal que lo va a juzgar en un juicio oral y que podría liberarlo en los próximos días. Doctora Echeverría, ¿cómo ven ustedes esta situación? De corrupción y de cómo ha logrado penetrar el narcotráfico, de que sean tan poderosos y tan impunes que puedan escoger y elegir el tribunal que pueda llevar tranquilamente su juicio. Porque sucede que no solamente el tribunal, el día, digamos, que el señor Misael Nayar es trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, entre gallos y medianoche, se lleva a una acción de libertad donde ordenan que vuelva nuevamente, digamos, a la cárcel de Palma Sola, y por el cual fue denunciado el tribunal, vuelve a conocer otra acción de libertad dentro de lo que viene a ser la investigación de legitimación de ganancias ilícitas, donde incluso ordenan que se le inicie procesos a la fiscal Marcela Terceros, así como también al mayor Salazar, que está a cargo de lo que viene a ser la unidad de anticorrupción, y declaran nula una declaración que se da dentro de esa investigación. Entonces, ¿cómo es posible que estos tres jueces que fueron encontrados con inicio suficiente para ser imputados por el delito de prevaricato y que lo han favorecido en otra acción de libertad, dentro de un proceso tan complicado y tan complejo como es el de legitimación de ganancias ilícitas, casualmente, casualmente, justo ese tribunal es el que va a conocer el juicio de los policías asesinados en Porongo, pero más allá de toda esta situación que se haya podido dar de esa casualidad tan extraña, lo que yo cuestiono es por qué tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio Público no han actuado y han permitido que esto se dé tranquilamente, a tal punto de que hoy tenía que llevarse una audiencia de cesación, y yo le aseguro que este tribunal lo libera, no se hace problema. ¿Por qué? Porque ya lo ha favorecido tantas veces y nadie le hace nada, siguen ahí tranquilamente. Entonces, este tribunal sí o sí ha sido, digamos, como elegido en la carta al menú para poder liberarlo y para poder, digamos, el día de mañana beneficiarlo dentro de todo el juicio, como ha venido haciendo él en todo momento, porque hasta ahorita nadie nos ha respondido qué ha sucedido con la motocicleta que desapareció, qué pasó con la manipulación de los celulares y tantas otras interrogantes y preguntas que hay dentro de este caso. Echeverría, claro, lo que usted dice nos llama mucho la atención, yo no sé si hay demasiado dinero de por medio, o qué está pasando, ¿no? De repente el ministro de Gobierno ha confiado en sus abogados o ha confiado por allí algún intermediario que está en su cartera de Estado, digamos, o de repente el ministro de Justicia también ha confiado el caso a sus abogados, imagínese usted, estos dos ministros no deben dormir todos los días recibiendo una serie de informes y tratando de resolver una serie de problemas, pero bueno, ya es público, ¿no? Deberían recusar al Tribunal Séptimo de Sentencia, es decir, no se puede actuar así tan sinvergüenzamente, es decir, el mismo tribunal que emite entre esas oportunidades y acciones de libertad para favorecer al imputado, ahora acusado, sucede que es el mismo tribunal que ahora lo va a juzgar en un juicio oral, un tribunal que no tiene la independencia y que no tiene, digamos, los mejores credenciales, teniendo en cuenta que fue un tribunal que fue imputado por el delito de prevaricato por este mismo caso. Exactamente, y si tuviéramos un consejo de la magistratura que realmente actuara de manera inmediata, ya le hubieran iniciado un proceso disciplinario, ellos de oficio tenían que haberse excusado, y lo vuelvo a decir, es lamentable que hasta este momento ellos sigan conociendo el juicio, ¿por qué? Porque ellos están parcializados, ya lo han beneficiado anteriormente, entonces sabemos cómo va a ser todo lo que va a ser el desarrollo del juicio si está a cargo de este tribunal. Aquí yo creo que no solamente hay un tema de mucho dinero, que eso nadie, digamos, lo va a negar, por algo es que hasta ahorita hay más preguntas que respuestas en este caso, sino que también hay protección, hay protección, hay poder, por eso es que este caso siempre se ha intentado de alguna u otra manera que queda así, que ya nadie siga investigando, hablando de este tema, pero nosotros no podemos dejar de escandalizarnos con este tipo de situaciones, porque deja la susceptibilidad de que entonces pareciera que se pudiera manipular lo que viene a ser, digamos, el sorteo. ¿Qué cree usted que debe suceder? Y claro, para quienes conocen algo de justicia, saben que el tema en cuestión es manejable, el tema de los sorteos, si no pregúntenle a varios jueces allí, a varios vocales o a varios abogados, es cuestión de tener nada más, para que quienes le entienden al asunto, hagan que caiga o en la sala o en el juzgado que les favorezca. ¿Qué debe suceder, doctora, usted cree? La justicia, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Gobierno, porque la Fiscalía también lo puede recusar, es decir, la Fiscalía tampoco se puede lavar las manos, la Fiscalía también los puede recusar, es decir, señores, ustedes fueron imputados, tienen ya antecedentes de que favorecieron a este señor y por lo tanto no pueden, no pueden. Exactamente, tanto los abogados del Ministerio de Gobierno como también la misma Fiscalía y el mismo Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Transparencia pueden de manera inmediata, digamos, recusarlo y que sea otro tribunal que pueda cumplir con el principio de independencia e imparcialidad, el poder, digamos, llevar a cargo este juicio que es un caso emblemático a nivel nacional y aunque hoy estemos con el caso Marced y con otras cosas en agenda, o en la coyuntura política no puede quedar en la impunidad el asesinato de los policías en Puerto Rico por más que lastimosamente situación con la que nunca voy a estar de acuerdo sus abogados de los familiares y la misma familia hubieran, digamos, llegado a un acuerdo económico y retirarse del caso. Se tiene, se tiene que actuar en justicia y se tiene que llegar hasta la verdad histórica en el desarrollo del juicio y tienen que ser sentenciados quienes han sido responsables de que los policías hayan perdido de manera tan trágica la vida y además otra cosa también el propio comando de la policía está también dentro de lo que viene a ser el caso entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá con el comando departamental de la policía con el ministerio de gobierno con la fiscalía? o sea, hello, no creo, digamos, que recién todos sean graduados de derechos sean abogados juniors los que estén en esa abogados juniors los que estén en esa cartera, ¿no? entonces aquí realmente hay que jalarle las orejas y bueno, ser responsables en el tema de lo que viene a ser que este proceso se dé con transparencia y ya basta de tanta corrupción o sea, ya basta realmente es mucho ya el descaro que este tribunal lo conozca cuando han sido imputados por prevaricato o sea, ya es vergonzoso Doctora Echeverría le voy a mostrar a los telespectadores un comunicado que parece ser no sé si lo redactó no sé quién, ¿no? porque es muy tibio muy tibio por no decir cobardes, ¿no? o por no decir poco más que bueno no lo liberen, por favor cuando tienen acciones y recursos y mecanismos legales fíjense usted este comunicado que parece ser una burla, ¿no? si el Ministerio de Gobierno no puede sustentar y defender un caso no me quiero imaginar en manos de quién está jurídicamente esta cartera de Estado y se ha comunicado el Ministerio de Gobierno en su condición de acusador particular dentro del proceso penal que se sigue en contra de Misael Nayar Viveros y otros por la comisión del ilícito de asesinato de dos efectivos policiales y un voluntario del GACIP suscitado el 21 de junio del 2022 proceso asignado con el CUP informa a la opinión pública lo siguiente el presente proceso penal se encuentra en actos preparatorios del juicio oral público y contradictorio radicado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Santa Cruz a cargo de los jueces Freddy Coronel Alacoma Janet Paniagua Villa y Claret Llanos Martínez tribunal en el cual el día de hoy a horas 11 se tiene señalada audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nayar Viveros mismo que se encuentra detenido en el centro penitenciario de Chanchocoro por ser un peligro efectivo para la sociedad en dicha audiencia se determinará si el acusado afrontará el juicio manteniendo la detención preventiva valorar en libertad en este sentido que pedimos al tribunal a cargo del proceso de Mita Criterio Objetivo a efecto manteniendo la detención preventiva de Misael Nayar Viveros y aseguran la presencia del acusado en el juicio de desarrollarse 6 de noviembre del 2023 poco más poco más que los abogados del Ministerio de Gobierno les están pidiendo clemencia por favor cuando tienen las herramientas legales para apartar a este tribunal que no tiene los mejores credenciales es decir es un tribunal que históricamente ha fallado a favor del señor Misael Nayar a tal extremo de que han sido imputados por prevaricato por haber ordenado instruido se lo traslada de inmediato de Chonchocoro a Palma Sola horas después de este terrible asesinato claro recordemos que esa vez el propio ministro dijo a tal hora estaba el sorteo y ya a las 5 lo tenían toda la resolución así actuaron digamos esa vez para ordenar inmediatamente su traslado ¿qué es lo que sucede? este comunicado a mí realmente me dejó preocupada porque hay un mensaje subliminal y hay una situación que te deja en la susceptibilidad que al parecer digamos cualquier rato el señor Nayar va a salir libre y parece que ese día podía haber sido hoy y parece que alguien digamos no sé se dio cuenta que lo iban a liberar y sacaron ese comunicado como un curarse tal vez insano y esto nos tiene que preocupar mucho porque significa que aquí hay que hacer un recuento de qué es lo que está sucediendo con los casos que está llevando el ministerio de gobierno qué está pasando con el caso Narcubuelo están los policías ya libres qué es lo que está pasando digamos en el caso Marcel están saliendo calladitos tranquilamente y ahora en cualquier momento Misael Nayar con tres seres humanos que han sido asesinados que han perdido la vida de manera tan trágica cualquier rato lo vamos a ver también libre o lo vamos a ver que le dan una detención domiciliaria porque este tribunal es capaz de todo entonces qué es lo que tenemos que cuestionar por qué está actuando de manera tan tibia en este caso digamos el ministerio de gobierno lo vuelvo a repetir son abogados saben ellos qué tienen que hacer y cuáles son las herramientas necesarias para que este tribunal no esté a cargo del caso no esté conociendo el juicio y sean totalmente apartados doctora Echeverría esperemos que después de haber hecho público el caso reitero e insisto espero que y quiero creer que el ministro Iván Lima y el ministro Eduardo del Castillo están ocupadísimos en otros temas y que de repente sus abogados o personal que se encuentra allí en intermedio están de alguna manera escondiendo la información esperemos que ordenen se recusen a estos miembros del tribunal séptimo de sentencia para que sea otro tribunal el cual vaya a conocer este caso porque este tribunal no está en condiciones de ofrecer independencia e imparcialidad para conocer el juicio como tal gracias doctora su despedida buenas noches muchas gracias estimado Junior y esperemos también que el consejo de la magistratura se pronuncie al igual que también el ministerio de gobierno y el ministerio de justicia y la fiscalía y el día de mañana puedan ser recusados este tribunal diálogo con la doctora Jessica Echeverría que ha seguido de cerca este caso desde un inicio vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ir en vivo a...